fábrica de pinturas tecno argentina te pinta el pronóstico del tiempo y algunos datos más de la mano de pedro masa amigos como siempre el gusto de saludarlos como cada mañana llevándoles a ustedes este informe que auspicia la gente de fábrica de pinturas tecno argentina y que nos permite mantener este contacto que ya lleva décadas entre ustedes y yo bueno qué es lo que está pasando en este momento 18 grados y medio la temperatura con un cielo que está totalmente despejado una humedad del 58 por ciento ahora vamos a hablar de la humedad un viento del sector sudoeste 9 kilómetros por hora y una visibilidad que es óptima el sol que vimos salir a las 6 38 lo veremos ocultarse a la hora 20 y un minuto y gracias también a todos aquellos que dejan mensajes tan halagadores tan respetuosos y que siguen de cerca toda la información meteorológica que damos a través de nuestro canal de youtube qué es lo que se puede ver desde arriba qué es lo que se puede ver desde el satélite en este momento que por ahora está todo absolutamente despejado que las temperaturas están entre 18 y 20 grados pero también empieza a verse todo este sistema meteorológico de qué se trata se trata del frente frío que va a hacer que la temperatura se desplome que cambie esta masa de aire pero sirva esta masa de aire para que nos dé como ejemplo lo que se viene a corto plazo en materia no solamente de temperatura en materia de temperatura relacionada con la humedad porque parece que hablamos de meteorología pero estamos hablando de otras cuestiones que tienen que ver incluso con la presión sobre la demanda de energía eléctrica a partir de las altas temperaturas hasta que no pase este sistema mendoza va a seguir en una meteorología sofocante para hoy esperamos una máxima que puede estar como ayer 35 a 37 grados mañana podría bajar un poco pero no atravesar la barrera de los 30 va a estar entre 30 y 32 y el viernes vuelve a ubicarse entre los 35 y los 37 grados simplemente porque vamos a quedar delante de este frente de este frente frío una vez que estemos de este lado o sea cuando este sistema frontal pase hacia el este va a pasar el sábado eso recién recién ahí vamos a notar que la temperatura se desploma mientras tanto lo que sí vamos a tener que atravesar son momentos de inestabilidad así que a partir de esta noche va a ser un episodio nocturno y durante la madrugada el día de mañana jueves ahí esperamos la chance de chaparrones y algunas tormentas con todo lo que esto implica en esta época del año llegan condiciones de verano llegan fenómenos meteorológicos de verano así que hay que esperar hay que esperar a que esto este cruce nuestra zona lo va a ser entre la noche del viernes y durante el día sábado y con la máxima del sábado recién se va a notar un cambio importante de temperatura mientras tanto no mientras tanto mucho calor y ocasionales tormentas pero a propósito del calor fíjense lo que fue la máxima del día de ayer en nuestra zona 34 33 35 35 en san luis 37 en san juan ahora es lo mismo que esto se ve con una humedad relativa del 20% que que se ve con una humedad relativa del 50% para eso nos valemos de la tabla de sensación térmica la tabla de sensación térmica heat index por el calor nos dice que si nosotros tenemos una temperatura como la de ayer por ejemplo de 37 grados pero con una humedad relativa fíjense que 45 por ciento no habla de un valor alto de humedad relativa pero no es lo mismo tener 45 por ciento de humedad con 10 grados que 45 por ciento de humedad con 37 grados cualquier numerito que veamos acá 35 a 37 que fue la máxima que tuvimos ayer que esperamos para el día de hoy que se va a repetir el día viernes que se ve con una humedad del 45 50 o 55 por ciento eleva a la sensación térmica a un valor equivalente en piel del orden de los 41 a 52 grados así que atención con esto porque para algo está una tabla que está admitida por el servicio meteorológico nacional y propiciada también por la organización meteorológica mundial y yo les pregunto qué más valedero la sensación térmica o la temperatura de termómetro a dónde se toma la temperatura de termómetro la temperatura de termómetro se toma acá en esto que se considera abrigo meteorológico estas son las estaciones automáticas las nuevas pero estos son los abrigos meteorológicos como los que está instalado en el plumerillo que es donde se toman los datos oficiales de meteorología a un metro y medio del piso sobre una superficie de pasto o de tierra y lejos de las grandes ciudades una casillita de madera donde está el termómetro donde está el hidrómetro que mide la humedad donde está el ciclómetro que mide bueno es un instrumento que ya les voy a comentar cómo funciona pero acá adentro se toma la temperatura protegida de lo que es el movimiento de la ciudad de lo que es el calor que brota de los edificios del asfalto de las chapas de los autos de las chapas de los techos entonces ojo con este tema porque una temperatura de 37 grados si se da con una humedad típica de mendoza de 30 25 30 35 por ciento es una cosa pero después de días de lluvia hemos visto como los valores de humedad la percepción de calor bochornoso se incrementa por el tema justamente del exceso de vapor de agua y eso a veces atenta contra la salud fíjense que cuando la temperatura está la sensación térmica mejor dicho entre 41 y 53 o más hay peligro de isolación golpe de calor calambres muy posibles por exposición prolongada o actividad física muy fuerte ojo con este tema a no soslayarlo esta semana nos da un pie para tener en cuenta que esto es un factor a tener en cuenta que es más importante lo que indica el termómetro de un ambiente controlado como un abrigo meteorológico que es de donde viene el dato oficial o lo que uno siente a nivel de piel para calcular eso necesitamos el dato de temperatura y humedad y tener a mano esta tabla de sensación térmica amigos hasta el próximo informe y muchas gracias fábrica de pinturas tecno argentina y pedro masa te pintaron los colores del tiempo en mendoza